hola amigos y amigas de hormiga tv les habla juan alarcón y les comento xiaomi lanzó una tableta con pantalla de tinta electrónica que permite tomar notas gracias a un lápiz inteligente con dispositivo recientemente presentado en china que recibe el nombre de xiaomi note e link este gadget que combina la tecnología de las tabletas convencionales y la que ofrecen los libros electrónicos presenta una pantalla de 10,3 pulgadas y tan solo pesa 440 gramos con un grosor de 5,35 milímetros funciona con el sistema operativo android 11 y conectividad wifi 2.4 5 giga hercios bluetooth 5.2 y conector usb c para la carga en su parte inferior en cuanto al soporte para el lápiz inteligente xiaomi no dio detalles a través de su página web ya que únicamente ha indicado que permite una escritura fina y realista y que admite hasta 4096 intensidades o registros de presión durante su uso con la redacción de cesar burgos nos encontraremos en un próximo vídeo mientras tanto suscríbanse denle like y activen las campanitas para más vídeos como éste por acá por hormiga tv y i y y y Gracias por ver el video.